El Consejo de Administración debe ser lo más importante relacionado a la creación de valor en la empresa. Y hablar de creación de valor en la empresa es hablar de varios temas que siempre debemos de tocar en un consejo. Uno, lo que respecta a una rentabilidad sostenible. Lo segundo, una rentabilidad sostenible en el mediano, en el largo plazo. También que sea sustentable, acorde al giro de la propia empresa. Y todo esto siempre, obvio, en un marco de ventajas competitivas que se procesan alrededor también de lo que sería la creación de valor en temas de innovación. La innovación es un factor muy importante en los consejos y todo esto siempre nos debe de dar un nuevo guía, una nueva brújula hacia dónde queremos ir respecto a la empresa el próximo año, en dos años. Para un fundador hay dos aspectos muy importantes siempre en el tema de la sesión. No podemos olvidar la parte sentimental, la parte que yo he vivido con cada hijo. Me han tocado algunos presidentes de empresas, fundadores, que tienen tres hijos. Y mucho es con cuál pudiéramos quedarnos como el gran electo para esa asociación. Sabemos que el 50% de los futuros herederos de los siguientes directivos generales estará en manos del primogénito. El primogénito tiene mucho por delante y en base a estadísticas internacionales el primogénito podría tener una ventaja competitiva. Sin embargo, es importante que el fundador tome esa parte sentimental pero también tenga muy de cerca lo que llamamos la parte creativa, la parte de seguimiento, la preparación, el gusto por la empresa y también relacionado con el tema de creación de valor. Entonces, seleccionar al gran candidato siempre es una decisión importante y por supuesto es un análisis entre la familia, las conveniencias y la pregunta es ¿qué es primero y qué es lo más importante? ¿Mantener la familia unida o mantener a una empresa eficiente en crecimiento? No creo que haya una receta sólida, consistente para estos temas. Sin embargo, yo creo que un buen abuelo, un buen fundador, siguiendo estos pasos que acabo de mencionar, tendría al menos esa relación de jóvenes, semilleros muy importantes, a veces incluso que en conjunto, tanto con un buen director general como con buenos herederos a través de un comité de dirección, un comité de formación, lo que hoy llamamos un comité de next generation, pudiéramos tener a los mejores creadores y a los futuros presidentes de empresa.